la mamá que tiene puesta la mamá vibras ok la tía con las vibras los muñecos con las vibras ahí las vibras aquí sammy con la vibra todo el mundo con la vibra el viejo con la vibra estaba grabando masajes de la cabeza y en los pies para la tía y fuera de eso me sacan osorio está cumpliendo 250 años no me gusta la pinta con que se lo digo todo me tiene que gustar porque me toca más que hacer el pelo como queda como un papacito y qué pasa si se mueren y bailan es que no 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 o sea hay un momento para 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 cada cosa por eso yo no puedo bailar y respeta los muertos para mí y si yo quiero que bailen ya que yo me muera entonces que no entonces que uno y respeto el que el día que eso suceda el que baile no es que se salga a bailar a otros lugares especiales se muere caro me muero lloro se muere mi amado no qué impresión se muere josejita mamá me me da un infarto y todos nos vamos a morir madre no importa no señora todos nos vamos a morir pero es un momento tan sagrado pero como que sagrado es regresar nuevamente es que nosotros somos espíritus que estamos cumpliendo si vamos a hacer un guafle el yane y hace en la guaflera le echa lecherita y se embala porque son masajes tan malos hombre hay señor maría no entiende nada usted